A sus tan solo 13 años de edad, Rosalí Ávila decidió quitarse la vida, víctima de lo que su papá describe como bullying, no acoso. En su escuela se burlaban de sus dientes, de sus zapatos y le hacían los peores calificativos de connotación sexual. Nos dijo el papá de Rosalí, quien el martes pasado despertó al escuchar los gritos de su hija, a la que encontró colgada dentro de su recámara. Ella fue llevada en condición crítica al Centro Médico de Loma Linda, California, pero los médicos no le pudieron salvar la vida. Nada más señaló que Rosalí dejó una nota diciendo que lamentaba lo que había hecho y que los quería mucho. El bullying se ha complicado, se ha hecho mucho más sofisticado por la cuestión del Internet, de todas estas redes sociales. La escuela nunca se ocupó del bullying que le hacían a mi hija, señaló el papá. Tres semanas antes de quitarse la vida, Rosalí se había cortado las venas y estaba afligida porque tenía que acudir a consejería. Su papá nos confirmó que ella dejó varias notas con los nombres de quienes la acosaban y agredían, las que entregó a la policía. Rosalí tenía muchas metas en la vida, era una gran muchacha llena de vida y amorosa, señaló su mamá ahogando la tristeza. La escuela secundaria Mesa View de Calimesa, California, no hizo comentarios sobre los hechos. Por su parte, la policía no devolvió nuestra solicitud para conocer el estado de su investigación. Yo creo que es muy importante que estén muy alertas a cualquier cambio de comportamiento, si la persona está más triste, más recraída, si habla menos. Debido a que la familia de Rosalí decidió donar los órganos de la jovencita, su cuerpo se ha mantenido conectado a un respirador artificial. Sin embargo, ya a las nueve de la noche será desconectado, para que finalmente ella pueda descansar en paz. En Loma Linda, California, Jaime García, Univisión.